Y bueno hermanos pues estamos tan felices de que hemos sido tan bendecidos con predicadores que aman tanto al Señor Y pues el Señor no se queda corto, el Señor siempre nos da más de lo que esperamos Y tenemos la gran bendición en esta tarde de contar con un consagrado del Señor Con el Padre Teófilo Rodríguez, damos un fuerte aplauso al Señor por ser tan bueno con nosotros Que nos ha traído un siervo de Dios Les invito hermanos a que hagamos una oración por nuestro sacerdote En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor te damos gracias por el Padre Teófilo, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros Y por traerlo hasta aquí para proclamar tu palabra Tú sabes Señor cuánto Él te ama Tú conoces Señor su corazón Hoy te queremos pedir Señor que derrames una dosis doble de tu amor y de tu gracia sobre Él Para que Él pueda compartir eso con nosotros Madre Santísima, Tú que eres la Reina del Fiat Divino Te pedimos que Tú intercedas por Él Y que Él pueda proclamar la palabra de tu Hijo amado Como el Señor lo quiere Todo eso lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y alegría Y ustedes me responden en Jesús y María Paz y alegría No se escuchó nada Paz y alegría Que viva el corazón de Jesús Que viva el inmaculado corazón de María Que vivan los dos corazones de Jesús y de María Un aplauso a los corazones de Jesús y de María Bien queridos hermanos y hermanas Me piden compartir con ustedes este tema precioso de la adoración a Jesús e Eucaristía Que inmediatamente después de la presentación vamos a tener también un momento de adoración a la Eucaristía Ustedes saben que el Catecismo de la Iglesia nos habla de la importancia de adorar La palabra adorar viene del latín latria Que a su vez se derriba del griego Que significa culto o adoración Adoración a Dios Dios merece una alabanza, una adoración de corazón Porque como vamos a ver aquí Que significa el corazón de Dios Porque el corazón Nadie dice yo te amo a ti con mis glúteos ¿Alguna vez ustedes aman con los glúteos? ¿Verdad que no? ¿Aman con los ojos? Puede que sí Pero cuando decimos O ponemos el símbolo corazón ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué expresamos con el corazón? Amor ¿Verdad? Es un símbolo Pues Dios también habla a través de símbolos Para que podamos digerir y entender su palabra De hecho la Biblia nos menciona muchas cosas sobre el corazón Con amor eterno te he amado Tengo cosas grandes que tú no conoces Y vamos a descubrir un poquito La importancia de la oración Sobre todo a la Eucaristía Porque para nosotros los católicos La Eucaristía no es un símbolo Los hermanos de otras denominaciones celebran La cena pascual Pero para ellos no es presencia real Es un símbolo Para nosotros los católicos Jesucristo está verdaderamente en la Eucaristía En cuerpo En sangre En alma Y en divinidad ¿Tú crees eso católico? ¿Lo crees de verdad? Ahora vamos a tratar de descubrir Qué significa presencia real Qué es esto de presencia real Pero antes Yo quisiera preguntarle ¿El mundo está mejor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra O está peor? ¿Está qué? Y entonces Al ritmo que vamos ¿Qué podemos esperar? Cuando el Señor Vio la situación De Sodoma y Gomorra Tuvo que intervenir ¿Se acuerdan? ¿Y qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Un qué? Un castigo ¿Verdad? O una purificación Si el mundo está peor Que Sodoma y Gomorra ¿Qué Dios se ve obligado a hacer en cualquier momento? ¿Una qué? ¿Y qué significa eso? ¿Que Dios intervendrá en el mundo? ¿O no? ¿Que Dios va a poner un alto a toda la maldad que hay en el mundo? ¿Sí o no? Voy a hacer otra pregunta Cuando ustedes rezan el Padre Nuestro ¿Se han puesto a pensar Lo que contiene el Padre Nuestro en cada palabra? ¿Sí? ¿Cómo empezamos el Padre Nuestro? Santi Con calma Este no es una carrera Por eso que tenemos mucha dificultad Para poder vivir Cada palabra del Padre Nuestro Padre Nuestro Que Dios es papá de todo Y si Dios es papá de todo ¿Cómo debíamos tratarnos entre nosotros? ¿Y por qué nos matamos? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué la guerra? Entonces eso significa Que no estamos reconociendo a Dios Como verdadero Padre Porque mientras haya violencia Mientras haya odio Mientras haya fraticidio Es decir El hermano matando a su hermano Entonces quiere decir Que todavía Dios no es Rey Dios no está reinando en tu corazón Porque si ustedes tienen odio O tienen violencia Quiere decir que todavía Dios no es el Rey de tu corazón Si seguimos leyendo O meditando La oración del Padre Nuestro Decimos Santificado sea ¿Y qué significa santificar En nombre de Dios? Adorar Glorificar Amar Y sobre todo Obedecer ¿Saben cómo vino el pecado original? Por desobediencia Si nosotros queremos Tener la bendición de Dios Tenemos que ir A la obediencia Porque todo el que desobedece Es enemigo de Dios Pero el que obedece Su palabra Entonces es amigo de Dios Y los amigos de Dios No van a perder nunca Por eso la amistad con Dios Es importante Pero hay otra frase Que usamos en el Padre Nuestro Que diga Que dice Venga Venga ¿Venga qué? Pero inmediatamente Sigue otra frase ¿Ustedes alguna vez Se han puesto a pensar En cada una de esas frases? Venga ¿Qué? ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? El cielo Si le estamos diciendo Venga a tu reino No te dicen Vamos a tu reino Venga a tu reino ¿Qué estamos diciéndole al Señor? Que venga a qué? A reinar un día En todos los corazones ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó todo lo que existe? Pero Dios es el rey de esto ¿Reina Dios de verdad? Usted acaba de decir Que el mundo está peor Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está reinando Está reinando Solo en aquellos Que lo han reconocido Que le han pedido Misericordia y perdón En eso está reinando Pero la mayoría De los seres humanos No conocen a Dios Se acaba de hacer una Una pieza de investigación De lo que es la población mundial ¿Saben cuál es el país más habitante De la tierra actualmente? No 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 en China Ya le ganaron a los chinos La India ¿Y la mayoría de los hindúes ¿De qué religión son? ¿Conocen a Cristo? Entonces ahí no está reinando Dios Después viene el segundo país más poblado Que es China ¿Cuántos millones de chinos conocen a Cristo? La mayoría no lo conoce Entonces Cristo no está reinando ¿Me hago entender? Y así podíamos ir pasando Lista de todos los países Por eso Indonesia Que es la mayoría musulmanes Pero tampoco los musulmanes Reconocen a Cristo Saben que es un profeta Pero no es para ellos Dios La gran diferencia Es que nosotros Que Jesucristo es Dígalo conmigo Verdadero Dios Y verdadero hombre ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Jesús Por lo cual queremos que Él venga a reinar Pero Jesús todavía no está reinando plenamente Ahora bien Voy a hablar de algo que es muy importante Que ustedes sepan Si el mundo está peor Que Sodoma y Gomorra Entonces vamos a tener que pasar Por una gran tribulación Por una gran prueba Nunca antes vista La Biblia nos habla de esto Yo no voy a Porque nos quedaría mucho tiempo Hablando de cada parte de la tribulación Pero Jesús nos advirtió Cómo serían los últimos tiempos Y hay algo que quiero corregir Porque muchos católicos están Ignorando Que cuando hablamos de los últimos tiempos No necesariamente Estamos hablando del fin del mundo Porque no puede venir un fin del mundo Donde Cristo todavía no reine Y si le estamos diciendo Venga tu reino Es que ese reino Tiene que darse un día En una época En un momento de la historia Por eso Cuando rezamos el Padre nuestro Por el Señor Ven a reinar Pero para ello También Jesús nos advirtió Atención Volveré Y pregunta a su discípulo ¿Habrá fe en la tierra? ¿Sabe lo que significa eso? Jesús estaba advirtiendo Que llegaría un momento En que la humanidad Estaría En lo que nosotros llamamos Apostasía Apostasía significa Negar a Dios Apostasía significa Dios no existe Si Dios no existe Yo no tengo temor de Dios Pero ahí tendrá Como la de Dios en la noche A ver Cuando alguien va a robar Llama Señora A las 3 de la mañana Voy a pasar por su casa Ustedes van a dormir Van a estar Vigilantes ¿Cuántos se están vigilando Ante los acontecimientos del mundo? Miren Nosotros estamos así Escuchen bien A un momento En que en cualquier día Al paso que vamos Ya sea que lo hagan los rusos Ya sea que lo hagan Corea del Norte Ya sea que lo hagan los chinos Una sola bomba nuclear Que caiga Va a detonar Una hecatombe en el mundo Eso está A la vuelta de la esquina Pero eso no quiere decir Que el mundo se va a acabar Por eso No Pero ustedes se imaginan Si en Hiroshima Y en Ganasaki Murieron Cientos Miles de personas Con una primera bomba Imagínense El potencial Que hoy tenemos Solamente China Pero con China Se incluye China Estados Unidos Y Rusia Tienen el suficiente Poder Militar Nuclear Para destruir Este planeta Hasta tres veces ¿Y ustedes creen Que Dios va a permitir eso? Entonces Dios no puede Dejarse ganar Por eso Entiendan Lo siguiente Dios quiere preparar Un pueblo Bien dispuesto Y ese pueblo Son de los bautizados Que movido Por el Espíritu Santo Están como los soldados Listos Para la batalla Porque es una batalla Espiritual Y por eso Quiero que ahora Pongan cuidado A los siguientes pasos Que vienen Ante la gran tribulación Que se avecina Porque estamos A la vuelta De la esquina Jesús En el Evangelio De Juan O Juan Escribiendo El Evangelio Todo el Evangelio De Juan Es una Teología Sobre la Eucaristía Se puede decir Que el Evangelio De Juan Es como Que Juan Hubiera puesto De hecho Así fue La cabeza En el corazón Palpitante De Jesús Y como Él interpretaba Bien Lo que Dios Estaba diciendo O le estaba Escuchando Juan Plasma Todo Aquí El discurso Más polémico Que Jesús Dio Lo dio En la Sinagoga De Cafarnaum Por eso Por eso Por eso Jesús Sentencia A ese Pueblo Porque a pesar De los signos Que Jesús Sobró La gente No creyó En él ¿Qué ocurrió Allí? Jesús Jesús El discurso Más hermoso Que por lo menos En mi Humilde Opinión Es el Desahogo De un Dios Que se quiere Dar a conocer Y eso Lo leemos En el Capítulo Seis Se llama El relato Sobre El pan De vida No voy a leerlo Todo Porque es un Capítulo Muy largo Pero Vamos a ver Algunos aspectos De ese Discurso El discurso Sobre el pan De vida Ellos Estoy en el Versículo Diecis Perdón Vamos a verlo Con calma Versículo Veintiocho ¿Qué hemos de hacer Para obrar Las obras De Dios? Jesús le respondió La obra De Dios Es que crean En quien Él Ha enviado A ver ¿Cuál es la obra De Dios? Y a quien Le envió El Padre Y creemos En Jesús Creemos Lo que Él dice Realmente Lo cree Mire lo que Sigue Más adelante Dice Es mi Padre El que Les da El verdadero Pan Del cielo ¿Quién es El que Da el pan Del cielo? Porque El pan Del cielo Es el que Ha bajado Del cielo Y da La vida Al mundo Jesús ¿De quién Está hablando? De Él mismo ¿Qué es El Padre? ¿O qué quiere El Padre De nosotros? Danos El pan Que da Vida eterna ¿Y quién ¿Y quién De esa Vida eterna? Jesús Por eso Es el pan Vivo Bajado Del cielo Para que Todo aquel Que en él Crea No muera Sino Que tenga Entonces Versículo 34 Le dijeron Señor Danos Siempre De ese Pan Pero ellos ¿Qué estaban Pensando Realmente? ¿En el pan Espiritual O en el pan Material? Claro Porque ellos Tenían La idea De que Jesús Podía facilitar De toda La comida Diaria Eso no era Lo que Jesús Quería No quiere decir Que la comida Diaria No sea importante Pero hay Algo más Importante Que la comida Diaria Y el mismo Jesús dirá Mi alimento Es hacer ¿Qué cosa? ¿Cuál Es el alimento De Jesús? ¿Cuál Es el alimento De Jesús? ¿Hacer La voluntad ¿De quién? Y ese es Tu alimento El mundo Está como está Porque no hace La voluntad De Dios Sino porque Cada quien Quiere hacer Su propia Voluntad Entonces Hay que Alimentarse De la voluntad De Dios ¿Y dónde Está la voluntad De Dios? Aquí En la palabra La palabra De Dios Es el alimento Para nosotros Y dice La palabra Yo soy El pan De vida El que viene A mí No tendrá Hambre De qué Hambre Habrá Jesús El hambre De Dios El hambre De llenarnos De lo Porque estamos En este mundo Estamos En este mundo Para prepararnos Al encuentro Con Dios Por eso Nos trajo Al mundo Y debemos Alimentarnos De su palabra No solo De pan Vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Alimentarnos De su palabra Mi pueblo Perece Dice la escritura Por falta De conocimiento Y sigue diciendo La escritura Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que no pierda Nada De lo que me ha dado Versículo 39 Porque esta es la voluntad De mi padre Que todo el que vea Al hijo Y crea en él Que tenga Que tenga Vuelvo a repetir Que todo aquel Que vea Perdón Que todo aquel Que crea En él Tenga vida eterna Y que yo lo resucite El último día Pero que ocurrió Y ahora tengo que explicar Esto con mucho dolor Porque tengo la tristeza Que me da El hombre ha endurecido Su corazón Y el hombre No quiere Reconocer a Jesús Pero nada Va a impedir Que Cristo reine Porque los cielos Y la tierra Pasarán Pero la palabra De Dios Nunca pasará Esta palabra se va a cumplir Porque esta palabra Tiene poder Y esta es la palabra Jesús Dice el texto El mismo texto Sigue diciendo Que cuando los discípulos Algunos discípulos Que estaban escuchando Este sermón Ocurrió lo mismo Que puede estar pasando Con mucha gente hoy Y quizás de pronto Algunos se pueden escandalizar Porque Jesús dice El que coma Mi cuerpo Dice El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Tiene No dice tendrá Tiene ¿Qué tiene? Y muchos cuando escucharon Eso ¿Qué dijeron? Esto no puede ser cierto Porque estaban Entendiendo En términos material ¿Cómo me voy a hacer Un caníbal? ¿Cómo voy a comerme A un hombre? No entendían El lenguaje Pero Jesús No cambia El discurso Por eso digo Que Jesús No serviría Para políticos Porque los políticos No cambian El discurso Si ve que la gente Se le va Como diciendo Bueno El que cree Está bien Pero el que no cree Y Algunos De los que estaban Escuchando eso Dijeron Bye Como diciendo Esto es muy duro ¿Quién puede creer esto? Y los que se quedaron ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ustedes también Se quieren ir? Miren Jesús no hizo La iglesia Para hacer una masa Jesús hizo La iglesia Para hacer Su cuerpo Místico Él es la cabeza Pero quiere su cuerpo ¿Y quiénes son La parte del cuerpo? Los que bautizados Y obedientes A su palabra Hacen lo que Él está diciendo ¿Qué es lo que Quiere Jesús? Dice entonces Jesús El mismo capítulo Perdón El capítulo 14 José de Juan Que va también En la misma dirección Dice la palabra Escuchen bien La van a repetir Conmigo Si alguno me ama Guardará mi palabra Y mi padre Le amará Y vendremos A él Y haremos Morada En él ¿Qué significa eso? Católico ¿Qué significa eso? Jesús está hablando Un lenguaje muy fuerte ¿Qué significa Hacer morada? Miren Nosotros los católicos Ya va a dar Porque quiero hacerlo Públicamente ¿Saben ustedes Hasta dónde es el amor De Dios? Por nosotros Es un amor Demencial ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha amado Hasta la locura Dios nos ha amado Hasta el extremo Y para mostrar Su amor Quiso dejar Una señal Y esa señal La encontramos En el capítulo 19 Del Evangelio de Juan No lo voy a leer Lo voy a comentar Jesús está muriendo Y todo clavado Todo llagado Yo quiero que sepas Que en cada llaga De Jesús Estabas tú Tú no habías nacido Pero ya Jesús Había muerto Antes Por ti Y desde el primer Adán Hasta la última criatura Que exista en este mundo Ya Jesús pagó el rescate Ahora bien Usted tiene libertad Usted es libre Para creer Y usted es libre Para no creer Esa es tu decisión Le voy a decir algo El infierno existe ¿Quiénes van al infierno? El que quiere Levanta la mano El que quiere Está abierta la compuerta No, no, no Esto hay que decirlo Tal como es Se condena El que quiere Dios no envió A su hijo Dios no envió A su hijo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Para eso Envió a su hijo Para que todo aquel Que en él crea No muera Sino que tenga Que tenga Que tenga Y porque hay gente Que le da la espalda A Jesús Bueno Por eso dije Que cada uno Va donde quiera ¿Cuánto quiere ir al cielo? Prepárate Para abrazar la cruz Ahí ese lenguaje Como que no gusta Mucho a lo católico Como que Pero es que no hay gloria sin cruz Díganlo conmigo No hay gloria sin cruz Si quieres a la gloria Tienes que abrazar la cruz Ahora bien Volviendo otra vez Al tema del Padre Nuestro Jesús también dice Venga a tu reino Hágase tu voluntad ¿Dónde? ¿Dónde? Otra pregunta Y podemos decir Que la humanidad Alguna vez Ha vivido Toda ella De la voluntad de Dios ¿Sí o no? De ninguna manera Ahora le pregunto Si Dios es Dios Es imposible Para Dios Que un día La humanidad Viva La divina voluntad ¿Cómo que no? Dios no sería Dios Pero para eso Tiene que venir Una purificación Tiene que venir Una tribulación fuerte Como la muerte de Cristo Y voy a explicarlo De una manera más sencilla Si Cristo es la cabeza De la iglesia Y la iglesia Perdón Y Cristo pasó Pasión Muerte Y resurrección Nosotros que somos Su cuerpo Por donde tenemos Que pasar Por lo mismo O sea que la iglesia Tiene que vivir Una pasión Una muerte Y una resurrección ¿Lo hemos vivido ya? Todavía no Pero si yo pudiera decir ¿En qué momento Nos encontramos De la historia? Gexemaní ¿Ustedes saben Qué pasó en Gexemaní? Jesús sufría Y decía Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz ¿Dónde estaban Los discípulos En ese momento? Estaban como Dormidos ¿Cómo están Muchos católicos En la iglesia Hoy? Dormidos Duérmete Niño Duérmete Ya Que viene Así hay muchos Católicos Dormidos No se enteran Del momento Que estamos viviendo Va a venir Una gran tribulación Como pasó Cristo Y parecerá Parecerá Que la iglesia Dejaría de existir Tengo que hablar De algo importante Porque esto está conectado Con lo que la madre Dijo En Fátima ¿Cuántos han oído hablar Del mensaje de Fátima? Porque el Papa Va para allá El próximo mes De agosto ¿Y qué ocurrió En Fátima? Es un hecho Histórico La Virgen Viene a decirle A los niños Antes de que ella Apareciera Que era importante Reparar ¿Reparar qué? El corazón De Jesús ¿Y qué es El corazón De Jesús? A ver ¿Qué es El corazón De Jesús? Un órgano más Católico ¿Qué es El corazón De Jesús? La Eucaristía No es cualquier órgano Jesús cuando se da En la Eucaristía Nos da en cuerpo Sangre, alma Y divinidad Su sagrado corazón Y como Jesús En la historia Ha ido preparando A la iglesia Y a la humanidad Para que entendiéramos Primero se le revela A una mística Llamada Santa Margarita María De Alacop En Francia Y él Le abre el pecho Estando Ella en el Santísimo Y vio Como Salían rayos De aquí La figura De Jesús Y le mostró Su sagrado corazón O sea Ya para hacer Hacerla entender A ella Que la Eucaristía Es el corazón De Jesús Y el corazón De Jesús Es la Eucaristía Que es la representación Del amor Pero ahí no quedó todo Más adelante Viene otra mística A quien el Señor Le muestra Lo que ocurrió El día en que Él iba a morir Y se llama Santa Faustina Kowalska La Secretaria De Divina Misericordia Y el Señor Le mostró A Santa Faustina Como de su corazón Traspasado Salió sangre Y agua ¿Y qué significa eso? Vamos a volver ahora Al capítulo 19 Jesús está muriendo Para su testamento Y el testamento Es el siguiente ¿Quién estaba Al pie de la cruz Con Jesús? María Otras mujeres Y Juan El único varón Que estaba allí Los demás Todos corrieron Como gallina Sí Todos corrieron Por miedo Estaban asustados Pero Juan Estuvo allí Y dice la Escritura Que Jesús Ve a su mamá Y le dice a su mamá No le dijo mamá Va a decir una palabra Un poco rara Saliendo de un Porque cuando uno Está en peligro ¿Qué es lo primero Que dice papá? O papá ¿Qué es lo que solemos Decir antes que papá? ¿Por qué? Porque salimos De su vientre Porque los hijos Todos nosotros Tenemos ese núcleo Que nos une Que nos une a mamá Jesús también Era hijo de Dios Pero cuando decimos En la Biblia Mujer Significa Eva ¿Y dónde aparece María En el Antiguo Testamento? Desde el libro del Génesis En el Génesis Jesús Dice la palabra De Dios Que cuando el demonio Tentó a Adán y Eva Nuestros dos primeros padres Nuestra pareja La primera pareja Dice la escritura Que Jesús Perdón Dios Jesús también El verbo Todavía no se había encarnado Dice Podré enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu descendencia Es decir Los que son satánicos Los que siguen al demonio Y los que van a seguir A la mujer Es decir La nueva Eva Entre ti Y la descendencia de ella Y ella Te aplastará la cabeza En otra palabra Si por una mujer Entró la Tradición Perdón Digamos La traición El pecado Por otra mujer Nos va a venir la salvación Aleluya Y estamos hablando de María Que es Que es La mujer Vestida de sol Que aparece En el capítulo 12 Del apocalipsis Que es la misma Virgen de Guadalupe La mujer Vestida de sol Es un símbolo Una representación Y que le pide Jesús A su mamá Ella y a tu hijo ¿De quién estaba hablando? No Bueno Se supone Que era el discípulo amado Pero Juan es el único discípulo amado El que me ama El que me ama Guardará mi palabra Y mi padre le amará Y vendremos a él Y haremos ¿Qué significa eso? Venga Póngase aquí Señor Póngase de pie Miren hasta donde nos ama Dios Este es un pecado Como tú y como yo Este es un pecado Aquí hay que tirar La primera piedra O sea Todos somos pecadores Pero Jesús Viene por el pecador Y acuérdense Si aquí está el discípulo amado Entonces Dios necesitaba Enviarnos Al Redentor Para acogernos Y absolvernos Entonces Dios Suscita lo siguiente Venga usted hermano Venga usted Venga 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 Necesito otro varón Venga usted también hermanito Venga Ok Este es el pecado ¿Sí? Venga usted también Sí Y tú te pones aquí Esta es una Representación Del misterio de Dios trino El Padre El Hijo Y el Espíritu Nos aman infinitamente El Verbo todavía Nos había encarnado Pero miren lo que Dios dispone Este es Adán En este momento Adán pecó Lo mismo que Eva Dios necesitaba Restablecer esto Y manda a un Redentor Volteese Míralo a él Abra los brazos en cruz Así Y este es el Padre Lo que tú merecías Sin vergüenza Lo que tú merecías Dios lo descargó en Cristo Apúntelo a él Y Jesús le dice Papá Lo que él merece Que eres tú Hazlo conmigo Destrózame a mí Mátame a mí Por ello Por eso Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su Hijo Único Para que todo aquel Que en él crea No muera Entonces La justicia de Dios La justicia de Dios Se derramó sobre el Hijo Y saben Cuál fue el resultado Volteese Volteese Y abrácelo Y la misericordia Nos abrazó ¿Entienden esto? La misericordia Nos ha abrazado Por eso Dios necesita Escúchame Que tú le rindas Tu corazón Que tú reconozcas Tu pecado A Dios no le importa Cuál haya sido Tu pecado A Dios lo que le importa Es que te dejes amar Y que el amor Solo pide amor Gracias por esto Artista Vamos a continuar Entonces Escúcheme bien Ese amor de Dios Gracias Dios te pague Ese amor Demencial de Dios Ahora Donde se manifiesta En la Eucaristía Le voy a decir Algo importante Cuando Se han Usted alguna vez Ha oído hablar De los milagros Eucarísticos Si Y cuando se han Examinado Los grandes Milagros Eucarísticos Porque Hay algunos Que no se han examinado Pero Cada vez Que se hace Un examen Científico De que parte Del cuerpo Es Ese pedazo De pan Y eso No le llama La atención No le llama La atención Que siempre Es el miocardio De un corazón Humano Y que Está diciendo Que no estamos Comiendo A Jesús En su corazón O el corazón De Jesús Es la Eucaristía Y entonces Que hace el enemigo Que ustedes No crean En la presencia Real Miren hermanos Como yo lo he Predicado Cientos de veces Ustedes saben Por qué Dios Se esconde En la Eucaristía Y no puede Mostrar Todo su esplendor Como Él quiere Porque no Resistiríamos Cada uno De nosotros Empezando por El cura Moriríamos Ahí mismo En el acto Claro Porque es algo Demasiado Grande Entonces Dios Tiene que Venir En un velo Pero Todo lo que Está ocurriendo Allí Es real Y eso Lo cree La iglesia Y la iglesia Predica esto Por eso Nosotros Estamos esperando Y ya lo decía La gran Mística Mexicana Concepción Camila Conchita Que ella El Señor Le revela Y por eso Yo creo que Todavía faltan Cosas muy importantes Para el mundo Y el Señor Le habla Conchita De un gran Pentecostés Nunca Antes Conocido O sea Que lo que Ocurrió En el cenáculo Va a ocurrir A nivel mundial Pero antes Que ocurra Dios va a mandar Un gran Aviso De preparación No sabemos Cuando va a ser Pero va a ocurrir Y que significa Eso Es como Cuando tú te mueres Escúchame Cuando tú te mueres El alma sale Y allí donde tú mueres El alma es juzgada En el mismo momento Y todos van a ver Su pecado Lo bueno Lo malo Y lo feo Todo lo vamos a contemplar A la luz de Dios Por eso es importante Que ustedes se arrepientan Ahora No esperar el día De la muerte Porque una vez Que tú mueres Ya no hay Paso atrás Es importante Prepararnos Para esto Eso se llama Juicio particular Pues Dios va a mandar Un aviso mundial Hasta los que no creen En Dios Hasta los ateos Lo van a vivir Y esa va a ser La señal clave Para lo que viene Posteriormente Y que es lo que vendrá Posteriormente Un tiempo De gran purificación Porque Satanás Se va a vengar Satanás va a decir Eso no puede quedarse así Yo tengo que quitarle La fe a esta gente Y allí Después de un tiempo Se van a decidir Quienes van a seguir A Dios Y quienes van a seguir Al diablo Pero nadie Podrá decir Que Dios No le dio la oportunidad Nadie Podrá decir Tú no me preparaste Me están entendiendo Porque esto viene pronto Y lo voy a decir Porque viene pronto No pongan fecha Cualquiera que está poniendo fecha No viene de Dios Porque el Señor Vendrá como ladrón En la noche El ladrón no avisa Porque quiere Que estemos preparados Antes que venga esto La Virgen Ya lo advirtió Hace 106 años Podría hablar de otra Pero quiero hablar de Fátima Porque es para mí La más cercana A todo lo que el Señor Va a hacer Cuando la Virgen Antes que se apareciera Los niños de Fátima Se le apareció El ángel de Portugal El ángel de la paz Y el ángel de Portugal Se mostró Primero Lleno de luz Y ellos caen de rodillas Y el ángel Le enseña esta oración Las dos tienen que ver Con la Eucaristía Oh Dios Yo creo Adoro Espero Y te amo Pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Tres veces lo repitió Y ellos estaban también Rostro en tierra Adorando La importancia de la adoración Porque para nosotros La Eucaristía No es galleta La Eucaristía Es Cristo vivo En el altar Es real Está vivo allí Y como si fuera poco Después le enseña Otra oración Que tiene que ver Con lo que vendría Para el mundo Que ya lo estamos viendo Y el ángel Se le presenta Con un cáliz Un cáliz Que está suspendido En el aire Solamente pongo el ejemplo Un cáliz Y en el cáliz Caían gotas de sangre Y el ángel Le enseña una oración De reparación Y de adoración Siempre postrado De rodillas El cáliz Está en el aire Y caen gotas de sangre Y el ángel Está con el rostro En la tierra Lo cual los niños También harían Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Os adoro Profundamente Y ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De tu amadísimo Hijo Jesucristo Verdaderamente Presente En todos Los altares De la tierra En reparación Ultraje Sacrilegio Desprecios E indiferencia Fíjense Hoy cuando uno mira Lo que está pasando En muchos lugares De la iglesia Altares Que son profanados Eucaristías Que son robadas Para cultos diabólicos La riegan Todo aquello Que son Instrumentos Del demonio Porque les voy a decir Lo que ustedes Tienen que saber El diablo Cree más En la presencia De Jesús En la eucaristía Que tú y que yo Si él no creyera No tocaría Este sacramento Y Dios Lo permite Dios lo permite Porque Dios Quiere ver Hasta donde están Aquellos hombres De ayer Que aquí ya se han Perdido Por ejemplo Esclavos Hermanos y hermanas La iglesia Necesita hombres Valientes Mujeres valientes Como aquellos Cristeros Que dieron su vida Por la fe Nos pasa algo Y a todo el mundo Se acobarda Si esto que estamos Viviendo No es nada Para lo que viene Podrás tú resistir Lo que va a venir Por eso he querido Hablar de estas cosas Porque hay muchos Católicos Ignorantes Que no saben No saben discernir Jesús va a venir Pero va a haber Antes de todo eso Una gran batalla La virgen dijo Entonces Cuando viene Dice Esto es histórico La virgen Aparece en 1914 Algunos Ustedes saben Que estaba ocurriendo En esta fecha En el mundo La primera guerra mundial Nada que ver Con la otra guerra La virgen dice La guerra Va a terminar Pero si ustedes No hacen caso Si ustedes No se consagran A mi corazón Vendrá una guerra Una guerra Peor Y la pregunta es Tenía que venir La segunda guerra Las profecías Escúcheme Están obligadas A cumplirse Al pie de la letra ¿Por qué no? Porque Diga conmigo Las profecías Están condicionadas No oigo Las profecías Están condicionadas Están condicionadas ¿Y qué significa Que están condicionadas? ¿Por qué pueden cambiar? Si nosotros Cambiamos Si nosotros Cambiamos Ustedes han oído Hablar la historia De Nínive ¿Qué Dios ¿Qué Dios Iba a hacer Con Nínive ¿Por qué? Porque estaban En rebelión Estaban en pecado Y dice la Biblia Que antes Junás no quería ir Y fue de mala gana Dentro de 40 días Nínive será destruida Dentro de 40 Y dice la Biblia Que todos los Nínive Hasta los animales Hicieron penitencia ¿Qué le parece? O sea Dios Lo que iba a hacer Lo retiró Pero ¿Qué ocurrió Con la segunda guerra mundial? No le hicieron caso A la Virgen No le hicieron caso A la Virgen ¿Y qué vino Como consecuencia? La segunda guerra mundial ¿Fue menor O peor? Bueno Y la Virgen dijo Que para que no viniera A esa guerra Ella pedía Dos cosas La consagración A su corazón Inmaculado Y la conversión De Rusia ¿Pero qué tenía Que ver Rusia En esto? Rusia en 1917 Porque la Virgen Vino en 1917 En el mes de mayo Rusia todavía No era un poder Como lo es ahora O como lo fue También En tiempo Del comunismo Y la Virgen Dice Si ustedes no hacen eso Rusia Va a extender Sus errores Por el mundo ¿De qué error Está hablando La Virgen? Todo lo que estamos Viendo hoy El ateísmo La increencia En Dios El aborto Todo lo que Estamos viendo Nosotros De esta violencia De las guerras Que las guerras Se llevan a estar Propagando Y todos los otros países Miren como está América Latina Si uno va a Nicaragua Yo no fui a Nicaragua Hace poco Porque por ser sacerdote No me permitieron Entrar a Nicaragua Tenía que hacer Una misión allá No pude entrar Por ser sacerdote Miren como está Venezuela Miren como está Cuba Más de 60 años De comunismo Y uno va a Cuba Tuve la dicha De estar allá Tres veces Pero Cuba No es lo que fue En su momento Es una cosa Ha ido para atrás Ha ido para atrás Desgraciadamente Ahora Brasil Y así Tocan Los países De Sudamérica Casi todo ¿Verdad? Entonces esta realidad Que estamos viendo La Virgen La previsto La previsto La previo Y decía Ustedes tienen que hacer caso No hicimos caso Ahí están las consecuencias Ahora viene Lo más grave Rusia Tomó posesión O sea Lo que conocemos Como la Unión Soviética En 1917 El mismo año En el mes de octubre Por eso Este 13 de octubre Es muy importante En los planes de Dios No sabemos exactamente Qué va a ocurrir Pero estamos luchando Es la lucha Entre el bien y el mal Entre los hijos de Dios Y los hijos de las tinieblas Conclusión de todo esto Creo Que es importante Que nos preparemos Ustedes se van a acordar De vivir este día Se van a acordar Porque muy pronto El mundo va a vivir Una sacudida Y yo sé por qué Lo estoy diciendo No puedo entrar en detalle Pero sé que viene Muy pronto Por eso La Virgen Quiso después Aunque ustedes No están obligados A creer en las apariciones Mariana Ni siquiera en Fátima Pero eso viene a reforzar Y el hecho de que la Iglesia Haya estado muy cerca Y que tres papas Hayan visitado Fátima Pablo VI Bueno Cuatro Pablo VI También lo hizo El Papa Juan Pablo II También lo hizo Benedicto XVI Y el Papa Francisco Que va ahora Por segunda vez A Fátima Por tercera vez Y que consagró Su pontificado A la Virgen de Fátima El día de la Virgen de Fátima Esto es interesante Todo esto tiene que ver Con los planes de Dios Entonces nuestra Señora No está preparando Nadie puede decir Tú no lo avisaste Porque los mensajes No se han cumplido Y dice la Virgen Que al final ¿Al final de qué? De los tiempos Que no es fin del mundo Por eso quería corregir La Virgen no está hablando Del fin del mundo El fin del mundo Nadie sabe cuándo Lo que sí sabemos Es que Dios Tiene que reinar Y la Virgen dice Al final De esta era Yo lo que sé Una Aparente Que si hago Al final Mi corazón Inmaculado Triunfará Aleluya ¿Qué significa El triunfo Del corazón De María? El triunfo Del corazón De Jesús Y es como una mamá Una mamá Que prepara al hijo Le dijo Hijo Y le dice así Perdone que tú sabes Ponga de pie Hijo Ya todo está preparado La Virgen dice Venga hijo Vamos Y luego ¿Qué va a hacer Jesús Con llevando al hijo? María Perdón Dice Hijo De la vuelta Levante las manos En victoria Y así Cristo será honrado En la Eucaristía Como nunca antes Lo hemos tenido hermano Aleluya Y ese se llama Esto se llama Reinado Eucarístico María preparará Así como preparó El primer adviento Está preparando El segundo adviento Es decir La venida De Cristo Rey Nos cantamos Tu reinarás Este es el grito No se oye Eitarás Oh Rey ¿Qué decimos? Dijiste Que se escuche Rey Por siempre ¿Dónde? Suelo Es de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Es de María Vivan los dos corazones De Jesús y de María Por eso Católico Porque creen ustedes Que el Señor Muchos de ustedes No saben No puedo hacer Una historia muy larga Porque yo tengo Ya 42 años De cura Y empecé Antes de ser sacerdote Conociendo a Jesús Pero En un encuentro Que hubo en Roma En el año 70 78 79 Con el Papa Pablo VI En ese encuentro Perdón 82 82 Yo no pude estar Porque recién Me estaba ordenando Todos ustedes Hablaban del Padre Tardís ¿Verdad? Pues el Padre Tardís Estaba en ese encuentro Carismático Y hubo una profecía El Padre Yoso Que fue cura párroco De una región Que se llama Bosnia Sergovina Concretamente En Medjugorje ¿Van a hablar de eso? En Medjugorje En lo que era Ante la Diríamos Esa parte de la Ex Yugoslavia Este padre Estaba muy preocupado Y pidió que oraran Por él Porque ese pueblo Estaba en el comunismo Entonces Hubo una profecía Donde estaban Algunos hermanos Dirigentes de la Renovación Mundial Oraron por él Y la profecía es Dentro de poco Eso fue en el mes De mayo En el mes De junio De ese mismo año La Virgen Se apareció Se aparece Desde entonces En Medjugorje Todos los días Y van más de 42 años En que la Virgen Porque está preparando A la humanidad Y la Virgen Ya dijo Por eso le he hablado De esto La Virgen habló Que viene un aviso Un gran aviso Que viene una señal En el cielo Que vendrá Una gran purificación Lo que también Viene el triunfo De su hijo Jesucristo Si Entonces Por eso Por eso yo tengo Que hablar de esto Porque yo Estoy convencido Que el padre De Tardif Lo van a hacer Santo Era un gran profeta De la renovación Y que la renovación Carismática Muchos tampoco Lo saben Fue un pedido De la Virgen A Dios Para reavivar La Iglesia Católica Porque la llena De gracia La llena De gracia Es María Y decir Llena de gracia Es decir La llena Del Espíritu Santo No hay ninguna Criatura Llena del Espíritu Santo Como la Virgen María Por eso yo no entiendo Un católico Que ama a Jesús Y no ama a María No se puede ser Un auténtico Carismático Si no tenemos Amor A la Virgen María Ella es la llena De gracia La llena Del Espíritu Santo Y la Virgen Jamás Jamás No va a apartar De Jesús ¿Cómo no se acuerdan Ustedes De lo que hizo En Cana de Galilea La Virgen dijo Hagan lo que yo hago Hagan lo que él Eso lo sigue diciendo Hagan caso a su hijo Entonces María nos lleva a Jesús Y Jesús nos lleva a mamá Vamos entonces hermanos Ahora a adorar a Jesús Nos vamos preparando Para este momento cumbre Donde vamos a pedir Señor Sana mi corazón Sana mis heridas Sana mis miedos Señor queremos realmente Que esta experiencia Depende con ustedes Que el cielo está preparado Para estos tiempos No nos encuentre Desprevenidos Escúchenme bien hermanos Una sola vida tenemos Una Si la perdemos No la vamos a recobrar ¿Entienden bien? Estamos jugando Nuestra salvación eterna O nuestra condenación eterna Dios no quiere Que nadie se condene Por eso manda a su mamá Para que nos ayude Para que nos muestre Para que nos muestre a su hijo Para que nos enseñe Y eso es lo que hoy Vamos a hacer Mañana es la fiesta De la Virgen del Carmen Nuestra Señora del Monte Carmero Es la misma mamá Con diversos vestidos Aquí no estamos nunca Diciendo que cuál La única María Como lo he dicho Muchas veces En el cielo La madre tiene un closet Donde se pone el vestido Según las circunstancias Un día se viste De Guadalupe Otro día de Fátima Otro día de Međugorje Otro día de Lourdes La misma mamá Con diversos vestidos Mañana la celebramos Vestida Del Monte Carmelo Que nos lleva A la altura de Dios Al encuentro de Dios Así que Nos vamos preparando Porque Jesús El mismo que María Quiere que adoremos Que es adorar Va a entrar aquí Va a entrar entre nosotros Y vamos a darle El culto que Él merece Los que puedan postrarse Se postran Los que no puedan postrarse Pues se quedan así Sentados Pero siempre En recogimiento Porque el Rey de Rey Viene Ahí viene el Rey de Reyes Ahí viene el Señor de Señores Vamos a recibirlo Vamos a adorarlo Vamos a pedir que nos salen Reina Jesús El Señor Recibelo con tu voz Dile Reina Reina Jesús Proclámalo El Señor Y voltea a mirarlo Míralo, míralo Reina Jesús Reina Jesús El Señor El Señor Reina Jesús Reina Jesús El Señor El reina El reino El reino El reino El reino El reino El reino Reina, reina, reina Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. El Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, eleva tu voz, el Señor, el reina, el reina, reina Jesús, el Señor. El reina, reina, reina Jesús, el Señor. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Si tienen un rosario en sus manos o en el cuello, tómenlo en la mano ahora y pónganselo en el pecho. Ese corazón que queremos restaurar, ese corazón que hay que sanar o un crucifijo, en señal de alianza al corazón de Jesús y al corazón de su madre María. El reina, ellos ya están aquí verdaderamente. El mismo Jesús que de su costado brotó sangre y agua, es el que está en la Eucaristía, en sangre, en cuerpo, alma y divinidad. Cuando yo les diga, repitan conmigo, cuando les diga, sagrado corazón. No, ustedes, cuando yo les diga, unido de Jesús y María, triunfen y reinen. Encierren mi corazón en sus corazones unidos. Restauren mi vida para que yo pueda vivir y se disipe todo mal y dolor en mí. Repiten, Señor, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Silencio. Señor, sana mi vida con tu preciosísima sangre. No, ustedes tranquilos, yo les digo cuando. Restaura mi alma desde la concepción. Sana las realidades en las que fui concebido. Libérame de toda atadura y maldición. De pecado. Sáname con tu preciosa sangre. Te entrego los nueve meses de mi gestación en el vientre de mi mamá. Te ofrezco todos los dolores y sufrimientos que mi mamá y yo tuvimos que soportar desde el vientre materno. Te ruego, oh sagrado corazón de Jesús, que te apiades de mí y de toda mi familia. Que tus dos rayos de sangre y agua, fuente de misericordia, que brotaron de tu sagrado y agonizante corazón, limpien mi vida. Limpien mis cadenas ancestrales, paternas y maternas. Te pido que me liberes y santifiques con tu amor y misericordia. Que toda entrega hecha al enemigo de las almas de mi parte o por parte de mis antepasados sean rotas y destruidas con el poder de tu sangre preciosa. Repite, Señor, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Con tu preciosa sangre me limpio y me entrego como un niño en el vientre de mi madre, María, para que sea el divino Espíritu Santo, formándome y haciéndome semejante a Jesús. Y desde el vientre materno y purísimo de mi verdadera Madre María, seas tú, Jesús, dándome tu amor, tus dones, gracias y carisma para servirte mejor en tu iglesia y en mis hermanos. Desde el corazón de mi Madre María, enséñame y ayúdame a perdonar, a restituir mi vida y sanar mi corazón de tantas heridas de mi infancia. Todas aquellas situaciones vividas que me han herido, Jesús, ayúdame, libérame. Oh, sagrado corazón de Jesús, te ofrezco también mi adolescencia, mi juventud, te consagro mis potencias, mis capacidades, mi libertad, mi personalidad, mi sexualidad, mi cuerpo, mi espíritu. Sáname, sagrado corazón eucarístico de Jesús, de todo aquello que hirió y obstaculizó tu gracia, por aquellas veces que nadie fue capaz de mostrarme tu amor, que tú tienes por mí. En el sagrado vientre de María, mi madre, restaura mi vida de niño, de adolescente, de joven, llenándome de esa pureza que perdí, de esa confianza que ya no puedo restaurar, si no es por tu amor. De esa caridad que ya no puedo dar, de esa esperanza que ya no tengo y por lo tanto veo todo perdido. Oh, sagrado corazón eucarístico de Jesús, sáname, dame fuerza para levantarme y vivir como hijo digno del Padre eterno, en libertad y en amor. Todos, Señor, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos con un canto para continuar la sanación. Él está aquí, ya está obrando, ya está sanando, ya está restaurando. Él está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, aleluya, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, él me puede morir. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí vivo? ¿Quién está presente aquí? Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Y a una sola voz le decimos, ¡Santo, santo, santo, santo! Mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo es tu. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo es tu. Santo, Santo, eres tu. Continuamos. Purifica todo lo que he hecho mal durante toda mi vida y ayúdame a suplir todo el bien que debí haber hecho y que he omitido con mi falta de amor. Señor, te ofrezco, sagrado corazón eucarístico, mi pasado a tu divina misericordia, mi futuro a tu amorosa providencia y mi presente a tu amor santo que es tu amor y misericordia misma. Reflejo de tu divina voluntad. Te pido, sagrado corazón eucarístico de Jesús, que me sane de mis enfermedades espirituales, físicas y mentales para ser libre por tu amor y misericordia. Cada uno en silencio vaya entregando esas enfermedades o esas ataduras. Sagrado corazón de Jesús, no me dejes solo en mi sufrimiento. Tú, Señor, conoces todas mis debilidades. No soy más que un abismo de miseria y fragilidad. Señor, soy como un recién nacido. No sé valerme por mí mismo, soy impotente, pero abandono en confianza en tu sagrado corazón misericordioso. Y creo que todo lo que estoy pidiendo en fe ya se me ha concedido. Jesús, haz de mí lo que te quiera. Dame la gracia de saber amarte en todas las circunstancias de mi vida. No disminuya, Señor, el cáliz de amargura, sino que dame solo la fortaleza para beberlo todo. También, sagrado corazón de Jesús, te pido que me sane de alguna enfermedad física que quieras tú, mi Señor, librarme. Mencionen esos órganos en donde ustedes tienen enfermedades. Te pido que sane mis sentidos, sana mi célula, mis nervios, sana mi cerebro, mi memoria, mi entendimiento, mi psiquis. En el nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre Celestial María, Madre de la Iglesia, de los santos ángeles y santos del cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sane de cualquier vicio, atadura, infectación, maldición, que pudiéramos tener, sana de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, del orgullo y de la soberbia. Sana de depresión, psicosis, obsesiones de toda inestabilidad emocional y mental, decepción, desengaño, amargura, de rebeldía, de toda idolatría y superstición. Señor, tú me has soportado todos estos años con mis pecados, pero a pesar de ello has tenido compasión de mí, me he descarriado en todos los aspectos, pero ahora no quiero pecar más, no quiero ofenderte. Te he agraviado, me he sido injusto, ya no quiero serlo más. Amado Jesús, ahora quede conmigo. Renuncio a Satanás. Renuncio a la inequidad. Renuncio a la perversión. a toda clase de maldad que ensucia mi alma de todo lo que es contrario a tu santidad amado Jesús quiero que me salves de todo mal ven ahora Jesús ven ahora a habitar en mi corazón perdóname Señor y permíteme descansar en ti porque tú eres mi escudo mi Redentor mi luz en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío desde hoy Señor te bendeciré en todo momento repudio al mal y todos los demás falsos dioses porque tú eres el altísimo sobre el mundo entero trascendiendo de lejos a todos los demás dioses con tu poderoso brazo sálvame de la mala salud sálvame de estar cautivo sálvame de los conflictos y derrota a mi enemigo satanás ven pronto Señor ayúdenme Señor ten piedad Jesucristo ten piedad Señor ten piedad suelten la alabanza alaba 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 que cuando un pueblo alaba se rompen cadenas alaba abre tu corazón adora y alaba adora y alaba adora y alaba adora y alaba levanta tus manos hacia el santuario bendice al Señor bendice a tu Dios al manía digno de todo adorando cantando bendiciendo al Señor que la alabanza no pare que la alabanza fluya que fluya la alabanza Dios está haciendo otra grande aquí está el Rey aquí está el Rey aquí está el Rey del Rey mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra y mi espíritu se alegra tu presencia porque Él ha hecho maravillas en mí y su nombre es Santo porque Él ha hecho maravillas en mí y su nombre es Santo mi alma alaba al Señor mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque Él ha hecho porque Él ha hecho maravillas en mí y su nombre es Santo porque Él ha hecho maravillas en mí y su nombre es Santo 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 su nombre santo 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 Gracias.